Hola, en este vídeo vamos a explicaros cómo trabajar en este caso en el modo para el control de posición de una articulación, ¿de acuerdo? La escena es muy similar al vídeo justo que hemos visto anteriormente que era el control de la velocidad, ¿vale? El objeto que vamos a mover sigue siendo un objeto dinámico que podéis comprobar, ¿vale? El objeto, la barra que vamos a mover sigue siendo un objeto dinámico y la articulación que veis aquí es también sigue estando trabajando en el modo par fuerza, sin embargo lo que hemos habilitado es el bucle de control para poder establecer en este caso la posición de referencia. Fijaos que al habilitar esta opción de aquí se nos ha habilitado este campo de aquí que es el de la posición de referencia, el target position, ¿vale? Que son en este caso aquí lo indicamos en grados, ¿vale? Y de hecho se nos ha deshabilitado la opción de poder establecer la velocidad de referencia porque ahora lo vamos a controlar por posición, ¿vale? Lo que sí que podemos hacer es controlar o regular la velocidad a la que podemos alcanzar o queremos alcanzar la velocidad máxima a la que podemos permitirnos con esta articulación, ¿vale? Este es un parámetro que podríamos modificar, ¿vale? Bien, vamos a explicaros el código, ¿vale? Bueno, pues el código es un poquito más complejo que el anterior porque lo que he pretendido hacer es un código en el que cada cinco segundos lo que va haciendo es va alternando la posición entre un ángulo y otro, ¿vale? Vamos a acceder al código y os voy a explicar. Vale, mirad, lo primero que hacemos es obtenemos exactamente igual que hacíamos anteriormente el joint o el manejador de la articulación, ¿vale? De forma que accedemos al nombre del objeto tal y como aparece aquí con la función sim.getObjectHandle, ¿vale? y nos devuelve el manejador que este lo utilizaremos luego en nuestro programa, ¿vale? También nos interesa en este caso declarar una variable que obtenga el tiempo actual de simulación, ¿vale? Esto lo hacemos para medir en todo momento a lo largo de nuestra simulación saber en qué tiempo estamos y en este caso queremos guardarnos al inicio cuál fue o cuál ha sido el tiempo último en el que hemos ejecutado este código, ¿vale? De momento lo vamos a almacenar esta variable y también vamos a tener una variable en este caso del tipo booleana que nos va a permitir determinar en qué dirección de giro queremos o queremos controlar la barra, ¿vale? Si queremos controlarlo en una posición o en otra, ¿vale? Ahora lo veréis, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es en la parte del código de actuación, ¿vale? Lo que hemos hecho es, por un lado, hemos establecido una condición que es time elapsed, que es esta de aquí y que siempre en este if que veis aquí de programación, en este if siempre times elapsed valdrá o true o false, valdrá una de las dos cosas, ¿vale? Con lo que estará bien definida, ¿vale? Siempre tendrá o un caso o el otro, pero siempre será o true o false. Entonces, ¿cuándo será true? Cuando el tiempo actual de la simulación, es decir, el tiempo este irá aumentando, irá aumentando y entonces cuando este tiempo menos el último tiempo que yo tenía registrado sea mayor que cinco, entonces esto habrá pasado un tiempo que yo consideré razonable y entonces lo que haré será decir, oye, pues mira, sí, ahora ya ha pasado este tiempo y lo que hago es, bueno, pues pongo esta variable true y además me quedo con el tiempo actual para la siguiente vez, ¿vale? Es decir, he actualizado el tiempo para que la siguiente vez esto valga muy poco y todavía no hayan transcurrido cinco segundos, sino que tenga que pasar un cierto tiempo, ¿vale? En concreto cinco segundos para que esto se vuelva a ejecutar, ¿vale? De lo contrario, esto vale falso, ¿vale? Bien, ¿con qué objetivo? Pues muy sencillo, mirad, esto lo que sucede es que aquí tengo una otra condición en la que, si me toca de alguna forma actualizar la posición, ¿vale? Ha pasado el tiempo transcurrido y miro en qué sentido estaba girando, ¿vale? Aquí lo había puesto a false, ¿vale? que esta condición junto con esta otra condición será falso con lo que no se ejecutará, vendré aquí. Si el tiempo se ha transcurrido y esto es false, que será falso, ¿vale? Que será cierto, todo esto, toda esta condición dará un valor verdadero, es decir, que entraremos dentro del if, entonces establezco y es que le cambio el signo a esta variable y lo pongo a true y aquí es donde llamo a la función sim set joint target position, que es la función que queríamos o que quiero o que pretendía explicar para poder establecer la que es la posición de una articulación, ¿vale? Al igual que teníamos la instrucción sim set target velocity, tenemos ahora la instrucción sim set target position y que funciona de forma muy parecida, como veis, acepta un manejador que es el del joint y acepta en este caso un ángulo, ¿vale? que lo acepta en radianes, ¿vale? Es decir, la función realmente, si accedéis a la documentación, ¿vale? Lo acepta, en el caso de las velocidades angulares lo aceptan en radianes, en el caso de las velocidades prismáticas lo acepta en metros, ¿vale? Bien, en este caso, como se trata de radianes, bueno, pues yo quiero que se ponga a noventa grados y hago la conversión de grados a radianes simplemente con esta operación de aquí, llamando a math pi, que es una constante que está definida en la librería math, ¿vale? esto está integrado en el NUA, ¿vale? y lo divido entre ciento ochenta, ¿vale? con lo que está esto de aquí me convierte de grados a radianes y entonces lo que estoy haciendo es por un lado poner noventa grados y por otro lado poner menos noventa grados, entonces esto lo que va a ir haciendo es va a ir alternando, ¿vale? todo esto de aquí es para que vaya alternando las diferentes posiciones y esto es lo que vamos a ver en la simulación. Ejecuto y ahí tenéis, transcurridos cinco segundos ha movido a una posición de menos noventa grados y ahora está moviéndose a la otra posición de noventa grados, ¿vale? como veis la velocidad es lenta, yo podría modificar o hacer que esto fuera un poquito más rápido si yo modifico por ejemplo este parámetro de aquí y le digo que se mueva a una velocidad mayor, ¿vale? con lo que ahora los primeros cinco segundos no hace nada pero ahora empezará a trabajar y como veis mueve la barra mucho más rápido a los cinco segundos, ¿vale? de acuerdo, pues muchas gracias, en este vídeo hemos explicado cómo controlar la posición de una articulación.